Hace un tiempo dibujé personajes que nunca debía haber dibujado en mi GTA V Hoy publicaré la película completa Y recomiendo no ver este video en un lugar con poca luz Porque podría haber consecuencias Ya que lo que vamos a ver más adelante es algo muy terrorífico Y parte de ello, para poder desbloquear esta película completa Debes de dejar tu me gusta Porque ahora mismo mi computadora está haciendo un dibujo en automático Una vez que tú le des me gusta a este video Podré hacer realidad esto Sí, justamente esto que dibujó Que al parecer es un teléfono Ponemos nuestra mano, vamos a ver 3, 2, 1 Se hizo realidad Y ahora mismo toda aquella persona que comente la palabra villano Recibirá un corazón en su comentario Chicos, es momento de revelar la película completa Prepárense, pónganse cómodos Suscríbanse al canal para llegar a 4 millones Y comencemos esta película Vamos, vamos Franklin Bueno, eso resultó mejor de lo que yo esperaba Así es gente, vengo huyendo de mi novia Bueno, ya de verdad, o sea, estoy un poco nervioso El día de hoy están estar preguntando preguntas Y así es ¿Por qué rayos hay dos personas en una silla? Bueno, la verdad es que estamos en serios problemas No, Michael no le debe dinero a nadie Simplemente acaba de levantar absolutamente todo un cuartel general En su casa Sí, así es Ha levantado todo un refugio ¿Por qué? Porque algo está azotando los santos Y alguien dibujó algo muy, muy peligroso Así que en este momento tenemos que irnos Venía a ver si estaba bien y sí Comprobadísimo Este Michael se prepara bastante bien Pero nosotros necesitamos ayuda Necesitamos el primer dibujo Obviamente no es por presumir Pero me considero uno de los mejores dibujantes de la historia Necesitamos a un ayudante sumamente poderoso Este es su bigot Debo de aclararlo, ¿no? Debo de aclarar Miren esto, bigotito, ¿no? Peinadito y todo Se va a encargar de todos los problemitas Uf De todos los problemitas Aquí le ponemos sus pelitos Vamos a ver si esto funciona Like si te gusta mi dibujo, por favor Ahora mismo vamos a guardarlo Pero no vaya a salir algo muy malo Tres, dos, uno ¡Pum! ¡No me la conté! Salió igualito Bueno, tiene bigote Así es, el día de hoy nos vamos a enfrentar Contra algo mucho más poderoso Simplemente este es un ayudante Ahora, necesitamos un vehículo Necesitamos movernos Porque sí Y es que en las montañas Es donde está este punto exe Así que manos a la obra Yo creé las mejores marcas de autos Así es Quiero que vean esta obra de ingeniería maestra Yo en el kinder me ponían 10, ¿sabes? Puede funcionar, ¿saben? O sea, simplemente hay que verlo con amor Hay que verlo con otros ojos Escribo Momo Vamos a ver Lo guardamos en 3, 2 Ya no me da risa, ¿eh? ¡Uno! ¡Pum! ¡Perfecto! Estamos listos Como siempre lo digo, ¿no? Esto ha salido idéntico Vamos a ver si se puede subir el cheto, ¿no? Si se puede subir, esto está perfecto Nadie de los santos sabe lo que está ocurriendo Solamente nosotros y nuestros amigos más cercanos Por ejemplo, Michael Trevor Trevor irá a visitarlo Pero se encuentra demasiado lejos Ahora simplemente nuestro camino es Llegar al monte Chilliard Sí, así es Y esperen un segundo ¿Eso acaso es un edificio? No puede ser Estuvo en este lugar Nuestra misión será Llegar al punto Eliminar su dibujo Pero sobre todo sobrevivir No No inventes No Hay un edificio A la mitad ¿Viste eso? ¿Viste eso? Vamos a seguir a pie Creo que tengo que hacer un dibujo ¿Saben? Vean esto La gente está tomando videos y todo A ver si siguen tomando videos Oh, no es cierto Lo que voy a hacer es intentar salir de aquí Lo más rápido posible Esperen un segundo Estoy viendo algo que viene caminándose ¿Cómo? 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 No No, no, no No puede ser No puede ser Cobertura, cobertura, cobertura Oh No puede ser eso real Y aún sigue manejando increíble ¿No? Bigotín Corre, bigotín Son tres Se ocultan en los arbustos No son tan inteligentes ¿Saben? Estos toribios Vamos contra ellos Ahora me Oh, qué onda Que acaba de pasar Increíble ¿No? Acabo de derribar a dos A dos Pero queda uno justamente aquí Que miren esto Creo que tiene un frijol en el diente ¿No? Vamos a eliminarlo primero Simplemente le paré las greñas ¿No? Le paré el pelo Y aquí está Lo hemos derrotado Esto es épico Bigotín ¡No! ¡No! ¡Bigo! ¡Ah! Está vivo bigotín Perfecto Vamos de aquí Vamos de aquí Pero antes Tenemos que hacer un dibujo Creo que en esto sí soy un poco bueno Creo que sí sé hacer esto Aquí tenemos la cabina Justamente por aquí Aquí levantamos las hélices Creo que sí está bien ¿No? Esto no es una flor Por si se lo pregunta Son las hélices del avión Y para que vean nada más eso Le vamos a agregar Otras torretas Justamente en la parte de abajo Otra justamente por acá Espero funcione ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? La última esperanza Vamos a hacerlo 3, 2, 1 ¡Bum! Gente, despíanse de Bigotín Bigotín se quedará a supervisar la zona Fue un honor conocerte Bigotín Nos despedimos Nos vamos ahora mismo Tenemos que seguir nosotros nuestras misiones Y marcharnos de este punto Al parecer solamente Era esta calle principal La cual habían intentado proteger Pero por allá La verdad es que no les fue tan bien Vean ese edificio La misión es sobrevolar la zona Bigotín se quedó volando Creo que necesitaré otro ayudante Pero sobre todo Vamos a seguir en este momento Y creo que cada vez estamos más cerca Del monte Chilean Estamos cerca de la base Estamos en serios problemas Tenemos que empezar el descenso En este momento Y hay algo mucho más grave Acaban de ver eso El puente de los Santos Ha quedado completamente colapsado Creo que estamos demasiado cerca De este punto exe Pero sobre todo Creo que de morir Por un meteorito Ok, tendré que aterrizar de emergencia En este momento Eso era gigante Ok, vamos a aterrizar El helicóptero ya no podrá ser utilizado Estamos muy cerca de él Está impidiendo que lleguemos a eliminarlo Pero bueno Vamos a aterrizar en este momento Hacemos aterrizaje forzoso En cualquier lugar Podría estar Un secuaz De estos morados Con pelos de punta Con pelos de elote ¿No? Ahora sí Vamos a dibujar No puedo vivir sin bigotes Tengo que volverlo a dibujar Bigotín La pequeña papa Sí, así es Tiene que volver a la vida Pero renovado Es el mismo bigotín Pero este es Un sombrero Sí, sí, sí Con sombrerito Aquí los piecitos ¡Uh! Listo Ya no parece un calzón Ahora parece un frijol Mejor guardamos el dibujo Y hagámoslo realidad En GTA V ¡Bum! ¡Brigote! ¡Eres tú! ¡Brigotín! Ah, pero ¿tiene sombrero? Bueno, es que es la versión 2.0 Mamadísima Así es Espero me ayude, ¿no? Espero me salve Los meteoritos han calmado Pero el día no pinta Nada bien, ¿sabes? ¡Emboscada, emboscada! Oigan, buscando bigote Nos hemos metido en problemas En este momento Voy a lanzar un C4 Voy a destruir Absolutamente Todo el puente No me importa Absolutamente nada Solo salvar A mi amigo bigote Lo siento Lo siento No Ya decía yo que algo no pintaba bien en la zona Creo que tengo que hacer más dibujos ¿Qué podría hacer un jet? Sí, creo que sí Creo que sí O un ayudante, ¿saben? Aquí va a haber más Aquí va a haber más Está justamente enfrente Voy a intentar derribarlo No es el que estamos buscando Sino que son sus secuaces Vean esta locura De modo, no tengo de otra Simplemente reventar Auto Tras auto Y hacer una destrucción masiva Pero bueno, el primero ha caído El primero ha caído De estos Pelos de elote, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo voy a pasar? Tendré que derribar la puerta En 3, 2, 1 ¡Vamos! Me han abierto ¡Me han abierto! ¿Es un camión de bomberos fantasma? ¿Acaso? El clima está cambiando Es momento de hacer dibujo ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está vivo! No es ese, no es ese No se asusten tanto ¡No me alcanza! Bueno, nos vemos, brother Nos vemos, brother Bueno, bueno, bueno Me voy de aquí, me voy de aquí Agarro este vehículo Esta furgoneta Y voy a pasar encima De este cheto morado Voy a pasar encima De esta cosa morada Ahí está La estamos haciendo pedazos Y ahora mismo nos vamos Es momento de dibujar Vamos a hacerlo ahora mismo En este momento Probablemente no lo entiendan Probablemente se estén preguntando Pero oye, Tito Edgar ¿Qué estás haciendo? Estoy creando la nave más rápida De toda Absolutamente toda la historia Gente, tengan fe siempre en mí Nunca los defraudaré En este momento Hay que hacer esto realidad Esto es como una nave, ¿saben? Esto es una maravilla O sea, vamos a guardarlo en este momento Tres, dos, uno ¡Despeguen! Todo lo que necesitaba Justamente esto Vaya que Soy buen dibujante, ¿no? Vean la llanta de esta locura Es enorme, es enorme Pero más enorme Son mis ganas De eliminar el dibujo De este punto exe, ¿saben? Eso es lo que más ganas Tengo el día de hoy Y obviamente lo vamos a lograr Vean esto, vean esto ¡Uuuuuh! Así es Así es Así es Vamos surcando los cielos Nos vamos preparando Y sobre todo Vamos en camino Al monte Chilear Es momento de dejar tu me gusta De suscribirte al canal Porque estamos a punto de derrotar Araña Minion Minion Araña ¿Qué nombre le pondrías? Coméntalo ahora mismo Lo único malo aquí Podría ser alguna lluvia de meteoritos Algo por el estilo Pero mejor Ni lo digo Porque podría pasar Ay no Ya no hablaré Ya no hablaré De absolutamente nada Simplemente De lo que tengo que hacer Y es salvar a la humanidad Voy Voy frenando Voy Voy, voy, voy Bien, 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 bien ¡Oh! No sé qué acabo de hacer Pero de puro milagro He sobrevivido Creo que mi jet Ha quedado completamente ¿Ese es mi llanta? Este punto exe saldrá En cualquier momento Creo que tengo que hacer Algo muy épico ¿Están listos? Yo sé que esto Les dije que iba a ser una locura Pero quiero que simplemente vean esto Así tal cual Esto se convertirá Espero Que en el refugio Donde estará Chopcito Se aparece Sí, se aparece Y por acá La novia de Franklin, ¿no? Este es su cabello, ¿no? Su cabellera hermosa Ahí está Yo sé Es una locura Yo sé No lo creen Esto ¿Cómo va a ser posible? Déjenlo guardo Tres, dos, una ¡Funcionó! ¡La base! ¡Ey! Están intentando escapar de la ciudad ¡Ha funcionado! ¿Se está haciendo carne asada? Esta es la base Levantado una pequeña base Plantas Cuadros De una señora en caballo Sí, es necesario Chop Y mi novia, ¿no? Sí Hola, mi amor Sí, se hemos salido a todo el mundo aquí a la base Hemos dibujado absolutamente todos Ahora mismo Vamos a salir de aquí Dejamos a la señora que está haciendo carnita asada Es una locura esto Ahora mismo vamos a seguir investigando Me preparo por si acaso, ¿saben? Oh no, oh no Justamente como lo temía Ya estamos cerca Estamos cerca de lo que va a ocurrir En cualquier momento Este va a ser el final Ese punto exe se encuentra escondido Se encuentra en algún punto Donde no lo podemos ver Estos son nuevos, ¿saben? Estos ecuases cada vez son más Y más Y absolutamente más Y son una locura Porque, ¿saben algo? Son sumamente poderosos Y creo que ellos algo tienen que ver Con todos estos meteoritos Sí, que caen justamente del cielo Tenemos que seguirnos moviendo Está justamente ahí enfrente Lo estamos viendo Lo estamos viendo Oh no Ay no Se movió, ¿verdad? Se movió Ya no está aquí No lo puedo creer ¡Eh! Se está acercando Se está acercando cada vez más ¡Vean esta locura! ¡Vean esta locura! Se movió ¡Oh! ¡Oh! ¡Su máquina! ¡No puede ser! ¡Es indestructible! No puedo ni siquiera levantarme Por los meteoritos Y sigo haciendo ¡Oh! No le pasó nada Un meteorito cayó encima de él Lo dejó completamente nuevo Creo que sí Creo que lo he derrotado El día ha regresado nuevamente Y lo hemos vencido ¡Vean esta locura! ¡Oh! Lo logramos, ¿verdad? Lo logramos ¡Oh! Ay no Se levantó, se levantó No, 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 no Está huyendo, está huyendo Tengo que capturarlo en este momento Tenemos que eliminar su dibujo Recuerden eso ¡Qué locura es esta! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Así es, traía un lazo conmigo Estamos amarrando a Minionaraña.exe Es momento de terminar con él El momento que más me gusta Y es eliminar al dibujo Dejarlo en el olvido Y dejarnos de problemas El día de hoy estamos eliminando A Minionaraña.exe Esto se salió de control Cada vez son más poderosos los exes Las últimas partes del Minion.exe araña Están siendo eliminadas en este momento Estamos a nada de eliminar su dibujo por completo El último punto El último punto Y lo hemos eliminado Guardamos ahora mismo Vamos a ver qué ocurre ¡Vamos! La que nos hemos salvado Agradeciendo con él de arriba Ey, pero sigo sin tener cabello Estamos en el camino Estamos en el puente de la base militar Hasta el momento No han caído meteoritos No ha pasado nada Ey, un militar Perfecto La base militar no se ve igual que siempre Esto se ve un poco distinto Oh, no Vean este avión Quedó completamente desecho No lo sé, gente El día se ha puesto muy raro Esto siento que es alguna trampa O algo por el estilo No veo nada Siento movimiento Hay movimiento en la zona Estamos juntos en esto, hermano Estamos juntos en esto Necesito dibujar algo más Lo haré Lo haré lo más rápido posible ¿Ese es Sonic.exe? Oigan, este no es Creo que nos hemos metido En un serio problema ¿Hola? No se mueve Oh, 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 oh Ok, perfecto ¿Qué? ¿Cómo? Oh, tómala Lo mandamos a volar y a dormir Y por si acaso ¡Una más! Y vean esto Me he encontrado a otro .exe Les digo que esto era una trampa completamente ¿Hola? Solo un montón Solo un montón Pero bueno Venimos preparados Y como creo que esto no va a terminar bien Necesito hacer un último dibujo Bueno, un penúltimo dibujo Lo volveremos a hacer Volveremos a utilizar El símbolo mágico Para ver que nos sale Ahora mismo lo hacemos mucho más grande Porque quiero algo increíble Y ahora en vez de dibujar algo Le voy a escribir lo que quiero Voy a hacerme suerte Todo el mundo suscrito al canal Listo, estamos preparados Vamos a guardar esto Vamos a ver qué ocurre ahora mismo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Corran! ¡Vámonos de aquí! El punto X está muy cerca Voy a abandonar mi robot ¡Oh, esperen un segundo! ¿Qué pasaría si mejor lo utilizo? Porque mi idea era que me ayudara Pero, ¿qué tal si yo me meto al robot? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Vean quién está enfrente! Les dije que era una trampa ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, me he caído del robot ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡No puede ser! ¡Ha derrotado a mi robot! Y aún sigue ahí arriba Está intentando encendiar todo el avión No lo puedo borrar No puedo terminar con él Necesito supersalto Vamos a hacer esto He dibujado a Franclillas aquí mismo Vean esto Tiene unos lentes facheritos ¡Hombre! Ahí está Y necesito un poder sumamente épico Que es el poder del salto Así que vamos a dibujar unas líneas Que representan como un salto Con eso es más que suficiente Esperemos, funcione Franklin es más guapo en la vida real 3, 2, 1 ¡Pum! Listo, lo tengo Ok, vamos a ver si funciona Sí, perfecto Bien, tengo supersalto Me equipo hasta los dientes Y he logrado subir ¡Oh, perfecto! Ahí está ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Hola? Está justamente arriba del camión 3, 2, 1 ¡Aguana! ¡No, no, no! ¡No le pasó nada! No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! 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 Se ha bajado, gente Se ha bajado Se está intentando ir Es imposible Es imposible Tengo que detenerlo Tengo que agarrarlo ahora mismo ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Déjate venir! ¡Déjate venir! ¡Ese es perfecto! Hasta no te la sabías ¿Verdad? ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué acabo de hacer? ¡El punto X está liberando su poder! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Cómo? Bien, esto está intentando acabar con todo el que se ponga en su camino Tenemos que eliminarlo lo más rápido posible No puedes Acércate con cuidado ¡Oh! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Machos! Vean cómo se está incendiando todo ¡Es tu momento ahora mismo! Tengo el borrador conmigo Tengo que apresurarme ¡Pum! 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 ¡Tan! 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 ¡Wow! Ha quedado prácticamente nada Guardamos a... ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Todo ha regresado a la normalidad! Estamos piloteando a baja altura Porque estamos muy cerca supuestamente de la base Y al parecer es justamente aquí Es correcto Estamos en el lugar indicado Vamos a aterrizar justamente este helicóptero Ahora espero no utilizarlo Ahí está Aterrizamos ¡Aterrizaje perfecto! Y estamos justamente enfrente Es justamente ahí ¡Buenas tardes, señor! El señor... ¡Oh, qué onda! Se acaba de aterrizar un helicóptero en un techo Pero sí pudo bajar, ¿no? Sí, sí, sí puedo Justamente por aquí Perfecto Y ahora necesito la ayuda de alguien Ahora que me dará la información Necesito también dibujar un ayudante Ok, creo que este ayudante Me puede salir sumamente fácil Es algo así Y... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué es eso, Edgar? Es... Es... Es un ayudante No se entiende tanto Pero una vez ya en GTA V es un obvio de... ¡Ah, gente! Así que vamos a guardar esto, ¿no? No es un pepinillo, ¿verdad? No es un pepino Es el gran verde, ¿no? Pues realmente, ¿cuál es su nombre? Coméntalo ahora mismo debajo de este video ¡Oh, pero vean esto! Vean, sus ojos son muy raros ¡Oye! ¿Si te mueves o no? Vamos a ver si se mueve ¡Ay, está impresionante! Es mi ayudante en este momento Espero no muera atropellado por un auto o algo así ¡Eh, bro! Cuidado, eh Cuidado, por favor No te vayan a atropellar Tenemos nuestro helicóptero Hemos dibujado ¡Oh! ¡Pedrito! Ten más cuidado Vamos a pasar, vamos a pasar Permisito, permisito Creo que está cerrada la puerta Pero brincaré por aquí, ¿no? Vamos a entrar a la zona ¿Y qué está ocurriendo? Ok Oh, no Lluvia de meteoritos Ya me la imaginaba ¿Esto es una vaca? ¿Qué hace una vaca aquí? Ok, debo de cubrirme de la lluvia de meteoritos Seguramente no quieren que encuentre ¿A quién debo de pedirle la información? Me voy a cubrir justamente por aquí ¡Pedro! ¡No! ¡Pedro! ¡Va a morir Pedro! ¡Pedro! ¡Ahí viene! ¡Increíble! Acaba de caer una avioneta justamente enfrente ¿Podemos salir? ¡Sí! ¡Uh! Eso estuvo cerca, eh Ahora sí Vamos con el militar Vamos a informarnos Vamos a hablar realmente de esto Impresionante Todos los que estaban aquí han sobrevivido Ninguno sufrió daños Bueno, sí, esta persona Sí, la puerta Y los autos Oigan, la puerta quedó completamente destruida Aquí están los militares Tenemos toda una base Y aquí seguramente se reunieron para salvarse ¿Saben? Estamos enfrente del militar ¡Ey! ¡Vean esto! El juego otra vez volvió a ser lo mismo Ok, necesitamos esa información Hijos Se habla que a las afueras lo han encontrado Y lo tienen acorralado Necesitas darte prisa Porque probablemente llegue a escapar ¡Pedro! ¿What? ¿Qué ocurrió aquí? ¡Ay no! Ya sabía ¿Por qué está? Ya vi por qué estaba corriendo el verde ¿No? El Pedro Traigo un ladrillo ¡Necesito ayuda ahora mismo! Están destruyendo toda la ciudad Y aún no encontramos al verdadero Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Necesito un ayudante Vamos a hacer esto Ok, esto podría salir muy bien o muy mal esta idea ¡Hombre! Esto sí es... ¡Ajte! Aquí como que se le está saliendo un poco de baba Los ojos Y el otro ojo lo tiene como vendado ¿No? Es como un botón ¡Sí, está bien! Oigan Es un 10 de 10 ¿No? Vamos a guardarlo porque estoy muriendo ¡Oh, mi Dios! Vean que acabo de dibujar No es el Blue.exe Creo que los hemos destruido, ¿no? Creo que ya acabamos con ellos ¿Qué es esto? Es gigantesco Mamadísimo Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo que se haga malvado Y me golpeé Pero bueno Vamos a confiar en él En este momento no nos ha hecho nada Así que necesitamos un vehículo Para movernos de este lugar De este auto tengo la idea perfecta Esto no me puede salir mal Esto no me puede salir mal Es un auto simple Pero poderoso Ahí estamos Esto va a ser un pico Para levantar a los autos Y ya estamos listos, chicos Tenemos el vehículo Le faltan unas defensas Ahorita van a ver De qué estoy hablando Todo esto son armaduras Para proteger el vehículo Porque obviamente Ese punto exe Es fuertísimo Y lo guardamos ahora mismo ¡Wow! Ahí está el vehículo Y aquí está Blue Bueno Y gigante Y mamadísimo Valgym 100 veces al día seguro ¡Wow! Y aquí está el vehículo Esto sí va a derrotar Ese punto exe ¡Ey! Otra vez el juego ¿Lo vieron? Ha pasado durante todo el juego No sé cuántas veces Si tú lo sabes Coméntalo ahora mismo Ahí está Blue Me está cuidando las espaldas A donde sea que vaya Es un camión bastante bueno Salió muy bien el dibujo Bueno, en el dibujo No se vio tan así Pero funcionó Tiene una torreta En la parte de arriba Tiene seis llantas Y aquí irá Blue Aquí adentro Aquí lo vamos a encerrar Lo subimos a nuestro camión blindado ¡Vámonos de aquí! A hacer pedazos a todos Ahora sí Estamos equipados Para la acción Para la guerra Salvar el mundo Solamente está en nosotros ¡Pum! Salió volando esa camioneta También este auto Espero estar yendo al lugar indicado Como se pueden dar cuenta Blue.exe está haciendo hasta lo imposible Para que no lleguemos Pero obviamente fue un acierto Haber dibujado este vehículo Y creo que estamos en el lugar correcto Era justamente en la tienda Nos bajamos de nuestro camión Y ok Blue me esperará en el camión Estará cuidándolo Y yo iré a pie A ver si es cierto Que estamos en el lugar correcto Bueno podría ser que sí Hay muchos autos Hay muchas personas aquí Y allá al frente Hay una multitud de personas Vamos a sacar esto Y vamos a ver ¡Sí! Está saliendo Está saliendo de la tierra ¿Cómo es posible? Permiso, permiso, permiso Vamos a hacer esto gente Tenemos que apresurarnos Esperen un segundo ¿Ven lo mismo que yo? ¡Toda la gente ha caído al suelo! Tengo que apresurarme Creo que hay terminado con todos Vamos a hacer esto ahora mismo Movemos todos los autos Toda la gente Destruimos absolutamente todo Y tómala también este auto ¿Qué pasó aquí? Era real ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Eso es Blue.exe! ¡Oh! Tiene que resistir este vehículo Tiene que resistir ¡Oh! ¡El juego! ¿Vieron eso? Nuevamente ha ocurrido Tenemos que terminar con este Blue.exe ¿Qué vuela? ¿Qué es esta locura? ¡Ey! No puedo hacer mucho en este auto A ver Ya estuvo bueno esto Tenemos que terminarlo Ahora mismo ¡Wow! Creo que le di, ¿no? ¡Ey! El juego ¿Vieron? ¿Cómo? Empieza a hacerse cada vez más así Voy a tomar mi mega ladrillo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos nuevamente! No, mi ladrillo no le hace nada No puedo terminar con este punto ¡Exe con unos ladrillos! Ahí va Ahí va Blue Vamos a terminar con él El juego se empieza a cerrar otra vez Vamos Estamos cerca, chicos Estamos cerca Vamos con todo el power Y... Creo que lo tenemos Ahora sí Vamos a borrar su dibujo Blue Lo siento Nos acercamos lentamente Ahí está Lo tenemos capturado Es momento de borrar esto A máxima velocidad Rápido, rápido, rápido Estamos a nada El dibujo va a ser borrado por completo Y creo que lo hemos conseguido Ahora solamente guardamos esto En 3, 2, 1 No, lo, lo logramos Ya no está ¡Wow! Increíble He llegado a la pequeña base Aquí en la estación de policía Han levantado una base Ay, ok Para cubrirse Me imagino que de este punto exe Que debe estar muy cerca Las personas se siguen desmayando de la nada Caen al piso O un oficial caído Esto sí está muy grave Tenemos que entrar A encontrar algún oficial Algo Para pedir información Saber qué está ocurriendo Vamos por aquí Perfecto Creo que hemos llegado tarde No quiero morir No quiero morir hoy ¡No puede ser! El equipo SWAT Ok, me pongo un chaleco antibalas Pero sí Todos los oficiales Han muerto ¡Oh! ¡Un sobreviviente! ¡Oh! ¿Se levantó? Ok, ok, ok Necesitamos más información ¿Qué está pasando? La gente ha vuelto Perfecto Pero alguien nos está atacando Alguien quiere terminar con nosotros Seguramente sabe que estamos detrás de él Señor Dígame qué está ocurriendo, por favor La única solución es Ir a esta ubicación Dicen que ha ocurrido algo muy grave Necesitas ir para allá Y salvar a la humanidad ¿Por qué yo? Nuevamente Nuevamente nos están atacando Tenemos que irnos de aquí Tenemos que salir Ay, no Está cerca Están corriendo Están corriendo del punto Vámonos Obvio, si puedo salir primero, ¿no? Ok, por aquí no puedo salir Tendré que encontrar otra salida Vamos, puede entrar muy fácil Pero necesitamos otra salida Lo más rápido posible Vengo justamente al techo Para ver si encuentro algo de información A ver si encuentro algo No puede ser Han abatido absolutamente a todos No hay ningún rastro No podemos saber realmente Qué está ocurriendo Pero algo Está terminando con todos Con absolutamente todos Vámonos de aquí Saltamos ahora mismo Oh, rayos La gente se ha levantado en armas Vean esto Absolutamente todo el mundo está armado Están luchando por su vida Esto se está saliendo de control ¿Qué va a ocurrir? Ya sé Creo que tengo que dibujar algo ahora mismo Nos bajamos justamente aquí Hagamos la magia Ahora debemos dibujar algo grande Algo pro Por ejemplo Podría ser un robot Así es Pero ¿Cómo hago un robot? Bueno, vamos a intentarlo Bueno Esto parece un huevo estrellado Con unos Unos pies Esto es un obra de hartos Esto yo lo debería de vender Es increíble No, no lo van a ver en cualquier lugar Aquí le ponemos Unos detalles En lo que son las patas Para que se vea mucho mejor el robot Lo guardamos Espero salga bien Ahora mismo Así es He dibujado A un robot Gigante Yo no me voy a enfrentar Solo contra Bob.exe Sino que iré con amigos Iremos a investigar ¿Qué realmente está ocurriendo aquí? Pero bro A ver, vamos a ver ¿Cómo se sube el robot? Obviamente esto se va a ver Sumamente gracioso Y ahí está Parece como un jet, ¿no? Parece un jet Absolutamente nadie Se querrá meter contra nosotros Vamos a ver la ubicación Vamos a averiguar Realmente ¿Qué está ocurriendo? Porque creo Que vamos a morir La zona está muy cerca Creo que estoy viendo Lo que ha ocurrido No nos va a agradar Absolutamente nada Hemos llegado a la zona Voy a estacionar Mi super auto Cerca Mi super auto Justamente aquí No lo quiero perder También a mi Mega Ultra Robot Y sumamente No me aplastes No me aplastes Es sumamente épico Vamos a ver ¿Qué realmente es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos que saber Absolutamente todo Todos muy atentos Si llegan a ver algo Muy extraño Por favor Comenten el minuto exacto Pero en este momento Nos estamos acercando a la zona Mejor voy a guardar esto Estamos en el lugar Hay gente que ha venido a visitar Un tren de otro color Y ha hecho pedazos Un camión ¿Qué opinas, González? No, manches Está gigante mi robot Ok Me estaba intentando acercar a la zona ¿Otro tren? ¿Qué rayos está ocurriendo aquí? Se está saliendo de control Absolutamente todo El punto X está cerca Tenemos que encontrar su dibujo Tenemos que encontrarlo y borrarlo Tenemos que hacerlo pedazos Han eliminado al último bombero de la zona Esto es un sillón Tenemos que salvar a la humanidad Han destruido absolutamente cualquier sobreviviente que estaba en la zona Sigue habiendo explosiones Sigue reventando absolutamente todo lo que conocemos Y salen justamente del suelo Tenemos que encontrar un eliminado Nuevas coordenadas Tenemos que ir para allá, gente Tenemos que ir en este momento A salvar el mundo Todo está en nuestras manos Pero sin antes ¡Oh, ok! Salió volando el bombero Tengo que hacer un dibujo ¿Dónde está mi robot? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Han sido! Mi robot ha quedado He hecho pedazos Estamos en graves problemas Pero nada como hacer un dibujo Ahora necesito un auto Y creo que sé justamente Cómo lo voy a dibujar Sí, así es Voy a dibujar el auto de Bob Esponja Un auto muy famoso Un auto que ya hemos utilizado antes Pero el día de hoy Lo sacaremos nuevamente Esto no sé qué es Esto parece Un durazno, ¿no? Se ve bien Creo, ¿eh? Creo le ponemos aquí Puntitos del pan De hecho le vamos a pintar un poquito de verde por aquí También Vamos a guardarla ahora mismo Así es Ha salido perfecto Ya sabía que era un buen dibujante Ahora tenemos que irnos de aquí Lo más rápido posible Hemos perdido mi robot Pero esto no se quedará así Tenemos que ponernos manos a la obra Han destruido toda la escena Para no saber absolutamente nada Todo se ha calmado Pero probablemente En las coordenadas siguientes Es donde encontraremos La información Es donde encontraremos Este punto exe Y creo que atropellé Al de la tele, ¿no? Así, vean esto Me viene siguiendo Ya lo pudieron ver Estamos a punto de llegar a la locación Supuestamente es algo grande Tenemos que ir muy listos Podría estar en la punta De alguna montaña Debajo de un árbol Está cerca Está justamente aquí ¿Qué rayos está ocurriendo? Los vehículos se están yendo al cielo Están quedando ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué rayos se está pasando aquí? Voy con mi mamá Mamá, auxilio ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! Mi hamburguesa ha salido volando Esa es mi hamburguesa, ¿no? Y ahí sigue volando mi hamburguesa Es correcto Ya sé, lo que voy a hacer es investigar ahora mismo la zona Pero sin antes hacer un dibujo nuevo Necesitamos a alguien grande Alguien poderoso ¿Saben a quién estoy dibujando? Justamente vean esto Este es su brazo, sí Ahí está Dibujamos también una parte por acá Ahí está, gente No se emocionen No se emocionen Espero salga bien Una boca bastante grande Que de miedo Justamente así Ah, oigan Me hace falta algo ¿Cómo piensa caminar Patricio Estrella sin piernas? ¡Vean esto! No, si mi maestro en realidad lo viera Me sigue reprobando Vamos a guardar A Patricio Mamadísimo No lo puedo creer Ha funcionado Hemos dibujado A un Patricio Mamadísimo Que lo han atropellado Chicos, creo que cada vez estamos más cerca Allá veo también un auto flotante ¿Cómo llegó una ambulancia hasta la parte de allá? La gente ha huido de la zona Tenemos que movernos Tenemos que ir al siguiente punto Porque miren esto Unas coordenadas han salido en este preciso momento No sabía dónde ir Pero creo que a partir de este momento Tenemos la solución ¡Wow! El auto quedó completamente aplastado por el vagón Vámonos de aquí Salimos de la zona Nos vamos Nos marchamos de aquí Creo que es momento de hacer otro dibujo Creo que es momento de dibujar algo sumamente grande Listo, he hecho los neumáticos Dije, me voy a apresurar en esto Necesitamos hacer un vehículo sumamente equipado Que nos funcione para esta misión Aquí vamos a hacer una cacuela gigante Para que se meta Patricio Mamadísimo Justamente así Así es como vamos a manejar esta bestia Y creo que estamos preparados Unas pequeñas líneas por aquí Hemos dibujado un buen auto militar Es momento de guardar esto En 3, 2, 1 ¡Pum! He dibujado un pequeño camión En ese nos vamos a mover en este momento Pero aún necesitamos seguir haciendo más dibujos Pero sobre todo visitar esta última ubicación Porque seguramente ahí es donde se encontrará Y quiero que vean a Patricio Va enojado Patricio va decidido A romperle absolutamente todos los huesos Este punto exe Nos vamos a enfrentar contra él En cuestión de minutos Los autos están volando Justamente como sucedió Hace unos minutos No hay alternativa No podemos salvarnos Tenemos que entrar al lugar Vencer a este punto exe Pero sobre todo Ayudar al mundo Se está saliendo de control Cada vez más Creo que estamos cerca Las coordenadas serán justamente aquí Sí Estamos en el lugar correcto chicos Nuestra misión es vencerlo por completo Creo que tenemos que abandonar el auto Todos los vehículos están siendo manipulados Y utilizados para destruirnos ¡Oh! ¡No! ¡Patricio! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Se acaba de salvar Patricio! ¿Alguien vio cómo reventó este auto? La ubicación es justamente aquí arriba Ahí enfrente es donde encontraremos este punto exe Estoy segurísimo de ello Tenemos que movernos muy cuidadosamente Estábamos en lo correcto El punto exe está justamente enfrente de nosotros No se está moviendo Lo tenemos en posición Me ha quitado absolutamente toda mi munición Creo que tengo que hacer un dibujo Creo que tengo que hacer un dibujo ahora mismo No lo veo No hasta arriba del techo ¿Dónde rayos está? Adiós está aparecido por completo Estamos subiendo una zona alta para ver si lo podemos ver Y no No negativo Vamos a hacer un dibujo ahora mismo Ok y en esto tengo que ser sumamente estratégico Sumamente listo Ya que esto es lo que probablemente nos salvará Es lo que probablemente nos ayude a terminar con este exe Y obviamente borrarlo Eliminarlo de la paz de la tierra Listo lo he dibujado Lo he creado Mi mejor creación No es una tetera para el té Es nada más y nada menos que Un tanque Vean nada más lo que dibujé aquí Eso está perfecto Esto está más que suficiente Está arriba del techo Creo que puedo vencerlo Tengo que salvar a la humanidad Tengo que salvar a los santos Bajamos con nuestro super tanque Estamos buscando a la víctima Está justamente ahí arriba Patricio tú puedes Vamos contra él Vamos a derribar ahora mismo No veo nada Simplemente estoy Disparando Y teniendo un poco de suerte Espero que así sea No, no está ahí Ha desaparecido Muy atentos Muy atentos Puede estar en cualquier lugar Ahí está Justamente enfrente Vámonos con absolutamente Todo el arsenal contra él Lo vamos a derribar Lo mandamos a dormir por completo Y creo que lo estamos logrando Creo que lo estamos logrando Lo dejamos a un lado De nuestro tanque Vamos a ver Vamos a ver Patrick Patrick Rómpele las piernas Yo pensé que había terminado con él Pero no se levantó Está vivo Veanlo ¿Cómo es? Es sumamente terrorífico Lo agarramos ahora mismo Sí, así es Tenemos que atarlo, gente Tenemos que borrar su dibujo No queda alternativa Está intentando ir No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Regresa para acá No tiene alternativa No tiene alternativa Lo siento Bob.exe Es momento de eliminarte Lo borramos Poco a poco Nos deshacemos de este Bob.exe Ahora mismo No va a quedar absolutamente nada Estoy seguro de eso Poco a poco lo vamos borrando Poco a poco Nos vamos deshaciendo de él Creo que lo vamos a lograr Última pieza del dibujo Últimos tres pedazos Borramos ahora mismo Guardamos Lo hemos logrado Patricio Lo logramos Patricio No lo puedo creer Vamos a salvar a nuestro amigo Que en este momento Se encuentra en serios problemas Y sí No pude dibujar un avión mejor Pero bueno Lo importante es que vuela Y lo importante es que vamos A salvar a nuestro amigo Vamos directamente a su casa Cambio, cambio Aquí repito, repito Wow Gente acaba de comenzar a llover Y como saben Cuando el tiempo se pone así Y empiezan a caer meteoritos Es porque algo está cerca No, 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 no Vamos, vamos, vamos Franklin, Franklin Sí, 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 sí Cuidadito Franklin Tenemos una misión Y es salvar a nuestro amigo Tenemos que ir a su casa Y como saben Cuando caen meteoritos Es porque alguien está cerca Estamos sobrevolando la zona Y vamos Alcanzamos a salir justo a tiempo Eso pudo haber terminado Bastante mal Voy a intentar aterrizar Mi helicóptero Bueno, mi Mi lo que sea esto Sean buenos con él Pero necesitamos a alguien Vean esto He dibujado un hombre mamadísimo Pero no No es un hombre mamadísimo Sino Alguien muy importante Es alguien que Nos va a ayudar De plano Probablemente Salve el mundo Le ponemos su corazón Justamente por aquí ¡Pum! Perfecto Pintado Vamos a guardarlo 3, 2, 1 ¡Pum! No puede ser Así es Iron Man Como sabemos Es muy buen amigo De Spider Man Y sí Él nos ayudará El día de hoy A terminar En el punto Exit Así que ya estamos En posición Muy atentos No puede ser Hay los primeros caídos No, no No, gente Vean ¡No! ¿Qué es esto? No, Dios mío Vamos a entrar a la casa Vamos a apresurarnos Ahora necesitamos Un auto normal Para poder subir por aquí Por la ventana Ok, dibujemos un auto Necesito una camioneta Ok, vamos a dibujarla Pero tengo que apresurarme, gente Tenemos que apresurarnos Nuestro amigo Está en serios problemas Dibujamos la llanta El otro neumático Dibujamos la camioneta Tenemos que apresurarnos Tenemos que hacerlo Lo mejor posible Perfecto Hemos dibujado la camioneta Creo que pinta bien Creo que se ve bien Ahora simplemente le hago una pequeña línea por aquí Y ok, el frente El frente, el frente Una poquita parte de la llanta de este lado ¿Por qué no? Para que se vea bien Y ahí está No manches Se ve increíble Es mi mejor dibujo hasta el momento Estoy muy feliz Y aquí unos detallitos del cristal ¿No? Como si le está dando al sol Uy, uy, uy No puede ser Está increíble No lo puedo creer La guardamos Ahora ¡Ves! Tenemos la camioneta Ahora es el momento Tenemos que entrar por la ventana del baño Nos subimos por aquí Solo tenemos que caminar lento con el extintor Subirnos por la ventana Y ahí estamos Con cuidado Con cuidado Estamos en la casa Ok, amigo Amigo No No, Michael No puede ser Han acabado con Michael No lo puedo creer Señorita ¿Qué está haciendo? ¿Hola? Ok, esa señora debe estar justamente detrás de esta mesa No No puede ser No hay nadie Ha desaparecido todo el mundo Y Michael No ha resistido Gente, tenemos que irnos de aquí Pero antes de eso Vamos a hacer un dibujo Lamentablemente he perdido a mi amigo Pero lo que no voy a perder es a la humanidad Tengo que salvarla nuevamente Tengo que hacer otra camioneta En serio Esto es en serio Ya basta de camionetas Y creo que está quedando bastante bien Así que le ponemos unas líneas por aquí Ay, ay, ay Le ponemos una llanta por atrás de refacción Le ponemos unas llantas más gigantes Y es más Con callos 4x4 Para meterla donde sea Y ahora sí Esta es una camioneta De verdad Vamos a guardar 3, 2, 1 Pum Llegué tarde, amigos Llegué tarde a la casa de Franklin No pude rescatarlo Fue completamente mi culpa Lo admito Pero bueno No volverá a pasar Sino que ahora Salvaremos a la humanidad Y vean nada más La camioneta Que traigo conmigo Vean esta belleza Que he dibujado Me quedó bastante bien, ¿no? En el dibujo Bueno Se veía otra cosa Y tenemos unas coordenadas Tenemos una ubicación A la cual Debemos dirigirnos Ahora mismo Hemos llegado a la base Amigos Hemos llegado a la base Pero necesito de algo más Necesito De otro ayudante En lo que llega Iron Man Volando Sí, así es Debe estar cerca Debe estar por aquí En algún lugar Espero que Llegué pronto Ahí está Ha llegado Voy a armar un ejército Completamente Para poder arreglar Este problema En este momento Necesito dibujar un equipo Necesito dibujar Gente inteligente Gente que pueda ayudarme Gente sumamente preparada Para esta misión A salvar el mundo Gente que esté dispuesta A probablemente Dar su vida Para salvar el día de hoy La de GTA V Así que debo de moverme Lo más rápido posible En este momento Estoy dibujando A tres personajes Que creo que van a ser Esenciales para esto Me imagino que tal vez Ya saben a quién Estoy dibujando Probablemente no Debido a mis Increíbles dibujos En el GTA V Siempre se mira mejor Así que no se preocupen Si este dibujo No tiene ninguna Apariencia al real Creo que estamos Preparados Para mi equipo Ok, espero que eso salga bien Tres Dos Uno ¡Wow! ¡Avengers! ¡Al ataque! ¡Ahora mismo! Bueno Creo que no me van a hacer caso Como si fuera un Avenger Pero algo Sí estoy seguro Y es que sí O si el día de hoy Será su final Bueno, si es que Llegamos vivos ¿No? Porque Para el momento De entrar Es ahora ¡Avengers! ¡Wow! ¡Abandonen la nave! ¡Perfecto! Hemos logrado salir Justo a tiempo Y sí Creo que estamos En el lugar indicado Creo que estamos En la zona ¡Oh! ¡No! ¡Muches! ¡Empieza la guerra! ¡Empieza el conflicto Justamente por aquí! Tenemos que encontrar Al verdadero Spiderman.exe Porque sí Estas son simplemente copias Tenemos que encontrar Al verdadero Tenemos que encontrar Al real Lo antes posible Ok Ha parado un poco Esta la lluvia de meteoritos Ok, ok Esta gente No entiendo Por qué no se mueve No sé si están Con miedo A que Spiderman.exe Les haga algo ¡Oh! ¡No! Ok, perfecto Tenemos uno Justamente arriba Y vieron eso Ok, tenemos al jefe Tenemos al líder Justamente aquí Pero hay un problema Es invencible Tenemos que dibujar algo ¡Oh! Ok Ok, vamos ¡Vamos! Tenemos que bajar Lo de ahí Equipo Tenemos que bajarlo De ahí Tenemos que eliminar Su dibujo Tenemos que hacer Esto, esto ¡Ay no! Tiene que salir bien Esto, tiene que salir bien No puede ser Está esquivando Absolutamente todo ¡Oh! Vean esto, vean esto Lo tenemos aquí Se ha rendido Ríndete Ok, se ha detenido Se ha detenido Es el momento Equipo ¡Oh no! Está en el fuego Vean esto El punto exit Vamos a eliminarlo En 3 2 1 Dale like ¡Ahora! Tengo su dibujo No puede ser Lo estamos logrando Lo estamos haciendo Tenemos que eliminar A este punto exit Cada vez se está borrando más Cada vez se está dejando de existir Y creo que nuestra victoria Es un éxito Creo que lo vamos a lograr Gente Creo que lo vamos a lograr Borramos las últimas partes De su cuerpo Justamente ¡Oh sí! ¡Wow! Guardamos 3, 2, 1 ¡Pum! Lo hemos logrado Lo hemos logrado ¡Sí! ¡Sí! Estamos cuidando Al presidente Así es Tenemos aquí el avión Justamente detrás de nosotros Ya puede bajar las manos Baje las manos No fotos No fotos Por favor No fotos Nada Cero fotos Está todo el servicio secreto aquí Está todo el mundo Estamos cuidando al presidente Absolutamente nada Puede ocurrir ¿Qué sucedió? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ataque! ¡Nos vamos presidente! ¡Cúbrele al presidente! ¡Cúbrele al presidente! ¡Vámonos! 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 ¡Suba ahora mismo! Tenemos que marcharnos de aquí gente No importa cómo No importa dónde Tenemos que salir ahora mismo de aquí Levantamos el tren de aterrizaje Vamos presidente Yo lo voy a salvar Hemos logrado mantener el avión Estabilizarlo Y vamos saliendo del aeropuerto Lamentablemente algo está ocurriendo Algo demasiado grande No podemos perder el tiempo Tenemos que ir al resguardo Tenemos que ir a reubicar al presidente Vamos hacia allá directamente ¿Alguien ve esa piedra gigante? Así es Nos hemos metido en problemas Creo que estamos demasiado cerca De este punto exe No lo sé gente No sé si vayamos a llegar ¡Oh! Damos vuelta ahora mismo Intentamos controlar la aeronave Como ustedes saben Los meteoritos son señal De que el punto exe Está demasiado cerca Ok, ok, ok Mayday, mayday Hemos perdido potencia Hemos perdido potencia Vamos en picada Vamos en picada ¡Campo de golfe! ¡Oh no! ¡No! ¡Presidente! ¡Hemos fallado! ¡No lo puedo creer! Solo una misión teníamos Es el fin del mundo, ¿verdad? Ay, no, ay, no Ha quedado completamente deshecho Absolutamente todo Tenemos que encargarnos de eso Tenemos que resolver este problema Primer dibujo, vamos a hacerlo ahora mismo Llegó el momento, manos a la obra Siempre quise hacer esto Y cada vez que lo hago, lo hago cada vez mejor Le ponemos una cajuela Tengo que hacer una camioneta sumamente épica Oh, 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 oh No manches Se ve muy bien, eh Se ve real, diría yo Es momento de guardar esto 3, 2, 1, por favor, por favor Hazte realidad, 3, 2, 1 De eso estaba hablando yo Una señor camioneta Así es, nos subimos a esta Súper troca, vamos a ver Ok, perfecto Hay que salvar al mundo y con esta súper camioneta Claro que lo haremos Y es que aprendo a manejarla, ¿no? Después de estar investigando un poco, he encontrado un punto Un punto abandonado Aquí hay algunos sobrevivientes Eso es bastante bueno Pero el nivel de destrucción que hay aquí es masivo Autos completamente hecho pedazos Alguno que otro sobreviviente Pero bueno, sigamos investigando Y es justamente aquí en el hospital No sé si eso sea bueno o sea malo Pero de igual manera Nos vamos a armar en este momento Y vamos a seguir nuestro camino Tenemos que seguir investigando Han destruido absolutamente todo Vean, el hospital está completamente destruido Tenemos que apresurarnos Tenemos que encontrar ese punto exe Pero por ahora voy a tener que hacer un dibujo Ahora mismo vamos a hacer esto Creo que necesitamos algo para movernos Para ser mucho más rápidos Y mucho más prácticos Algo que nos ayude bastante bien Creo que podríamos iniciar algo así Aquí ponemos las hélices Ok, ok No se ve mal, ¿eh? No se ve mal Ya se los digo en serio Una por aquí Otra por acá Y otra por acá No, hombre Con esto los vamos a hacer pedazos Unas líneas aquí Para que se vea agresivo el asunto, ¿no? Esto lo tenemos sin tiempo que perder Tenemos que salvar al mundo 3, 2, 1 Claro, siempre supe que era un dibujante excepcional Aunque mis dibujos no se parezcan tanto Pero lo hemos logrado Esto sí nos ayudará a vencer a este punto exe Pero sobre todo Eliminar Es... Es Lisa Pero no es punto exe Es normal Quiero ayudar a vencer a mi papá Vamos a permitirnos su ayuda Tenemos que marcharnos de ese punto Tenemos que salir de aquí Tenemos nuevo helicóptero Vamos Lisa, súbete Ey, esperen, un mensaje Vamos a escuchar Hemos capturado a alguien Repito, repito Necesitamos refuerzos No lo puedo creer No lo puedo creer Tienen a alguien Probablemente sea un mero Simpson Calles completamente solas Completamente vacías Y hemos llegado al refugio Hemos llegado al lugar Donde salió la señal de radio Aterrizamos como profesionales Ahí vamos Esto le llamo estilo Tenemos la aeronave aterrizada Estamos en un pequeño campamento En un pequeño refugio En donde tienen A la persona Que han capturado Supuestamente Lo tienen aquí capturado Vamos a ver Que tan cierto es esto Vamos a ver Ey, ey Ese no es Homero Ese es Bart No lo puedo creer Lo han capturado Verá que también es malo Pero no lo veo No lo veo como un punto exe Lo veo como Bart Simplemente Bart En vez de terminar con él Creo que ya sé Que es lo que voy a hacer La arma secreta De cualquier mexicano Uy, esto va a ser difícil Es March La mamá de Bart Así es Tenemos que dibujarla Para que ella misma Le diga Bart Por favor Detente Tú no eres malo Tú eres bueno Creo que March Está Fuertísima ¿De qué te ríes Ignacio Chuy Pérez Eh? Es hermoso ¿No? Esto Pero me faltó borrarle aquí Miren Me faltó borrarle esto En tres Dos Es hermoso Maestro Usted que nunca creyó en mí Sígalo haciendo Porque esto No sirve Así es Dibujar a su mamá No manches Me salió idéntico Ahora sí Bart Vamos a ver Si te calmas No que no Esto es increíble Toda la familia Va a venir con nosotros Para vencer a Homero.exe Solo hubo un malentendido ¿Saben? Solo hubo un malentendido Ahora mismo nos podemos marchar de aquí Llevamos a nuestro apoyo Todo ha salido perfecto Creo que lo estamos haciendo demasiado bien Y Lisa está justamente acá afuera También esperándonos Estamos en peligro Estamos en peligro Los militares se han revelado Ahora tengo que aterrizar Tengo que aterrizar Aquí mismo Vamos Súbanse todos por favor Tenemos que marcharnos ahora Nosotros mejor nos marchamos de aquí Afuera es un completo desastre Los militares se habían revelado Contra nosotros Pero lo importante es que Los hemos podido vencer Ha salido una nueva ubicación Justamente debajo del puente Vamos acercándonos Poco a poco Venimos todo el team Espero que esto sea bueno Espero que esto sea suficiente Para terminar con Homero Punto Excel ¿Qué rayos es eso? La gente está armada Ok Estoy perdiendo potencia Ok No lo logro No lo logro controlar Algo nos está impulsando Hacia otro punto Salten 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 Todos ¿Se salvaron los demás o no? Porque me quedé calvo Y porque no sobrevivió nadie Ok No importa Tenemos que entrar aquí Tenemos que entrar al punto A este pequeño Callejón ¿Qué es eso? ¿Vieron esos pies? Me voy a hacer un poco más hacia atrás Sí Justamente Hay algo ahí Y creo que la única manera De destruirlo antes de entrar Es con esto En 3, 2, 1 Vamos hacia adentro Espero que con eso Haya sido más que suficiente En este momento Deja tu me gusta Pero sobre todo Si llegas a ver algo extraño Comenta el minuto exacto Debajo de este video Ay no Era Bart Pero creo que Se hizo malvado Entonces probablemente estamos cerca Dime hermano ¿Qué ha ocurrido aquí? Eran 3 Amarillos Ayúdanos 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 por favor Ya cálmate Ya voy a ayudarlos Ok Vamos por aquí 3 3 venían conmigo ¿Saben? En efecto Se han vuelto malvados Se han vuelto malvados Pero miren Venimos sumamente preparados Tenemos que salir de aquí Ya no me puedo meter más hacia allá Porque me estaría arriesgando demasiado Así que vamos Salgamos de aquí ahora mismo Ay no Ay no Ay bien hacia mí Pero miren Esto es más que suficiente Y si se llega a levantar Vamos a comprobarlo en este momento Levántate Lisa Ya no se ha levantado Así que sigamos nuestro camino Salgamos de aquí Nuevas coordenadas Esto era una trampa Querían terminar conmigo Ay no Ahí viene March Vamos a terminar con ella también Se han revelado Seguramente no quieren que termine con un mero punto exe Pero obviamente no lo van a impedir Para absolutamente nada Nos ponemos detrás de este vehículo Y en este momento suelto el misil Creo que esto es más que suficiente Igual manera nos vamos a ir muy atentos Sí Lo hemos vencido Era todo una trampa Querían terminar conmigo Tenemos que hacer un dibujo Tenemos que irnos de aquí A ver necesitamos algo medio exótico Pero en esta ocasión Lo voy a hacer con puros cuadros Vamos a ver si es posible Bueno bueno Es un nuevo concepto ¿Saben? Es algo muy extraño No gente No es una caja de cereal Es nada más Y nada menos Que Un super auto Sí Así es Aunque no lo crean Guardamos esta locura Ahora Yo creo que mejor Debería ser dibujante Vean esta Belleza Bueno cuando lo estaba dibujando No se parecía En absolutamente nada Pero vaya la suerte Que tengo Y ahora mismo Tenemos un super auto Pero recuerden No hay que confiarnos Esto aún no termina Tenemos una misión Tenemos coordenadas Un punto exacto A cual debemos de ir En este momento Un jet Dos jets Tres jets ¿Qué rayos? Se estrella Se estrella ¿What? ¿Cómo? Lluvia de meteoritos Eso era una avioneta Tenemos que irnos de aquí Está cerca Está cerca El punto exe Por favor Lo importante es que mi vehículo Aún tiene una puerta Cuatro neumáticos Y que eso es más que suficiente Podemos movernos Vamos Vamos Podemos salir de aquí Por favor No quiero morir hoy Aceler El chofer Que lo viene Persiguiendo La mamá De su mujer He perdido el motor He perdido el capó He perdido las puertas Se ha incendiado ¿Qué rayos está ocurriendo aquí? Algo quiere terminar con nosotros Pero obviamente no lo va a lograr Momento de dibujar Creo que necesito un ayudante Algo No sé Un robot Algo Tenemos que hacer algo sumamente épico Necesito un ayudante Lo más rápido posible Comenzamos dibujando el cuerpo Un tipo grande Un tipo fuerte Espero que me salga un robot Mi idea es un robot Así súper fuerte Y que sobre todo Me ayude a vencer A este tipo Dibujamos un poco por aquí Algunos detalles Vamos a ver Por favor Que la magia de GTA Se haga realidad En 3 2 1 Vamos Está aquí Mi robot Mi creación del futuro Esto está estupendo Ahora mismo Sigamos nuestro camino Debemos de apresurarnos Está cerca Ay no Este es Bart Este Este es Lisa No lo puedo creer Yo había terminado con ellos En cualquier momento Lo vamos a encontrar Y es correcto Está justamente detrás de esto Es indestructible Es completamente horrible No lo puedo creer Vean sus ojos Se iluminan por completo Tú vénselo Yo Yo me voy corriendo Patitas ¿Para qué las quiero? Ay no Me va a impedir salir de aquí ¿Saben? Me va a impedir salir de aquí No No Mi única esperanza Está justamente enfrente Necesito hacer un dibujo Ahorita que está débil Ok No hay tiempo que perder Debemos de movernos sumamente rápido Así que lo haré sencillo Creo que esto está bien Está bien Lo he hecho muy rápido No lo pude haber hecho mejor Vamos 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 Lo tenemos Lo tenemos Vamos Ese ya Me ha salido bien Me ha salido bien ¿Por qué no? ¿Dónde está? Estaba justamente aquí Está ahí enfrente Está enfrente de nosotros Lanzamos la artillería pesada Ahora mismo Claro que sí Con esto tiene que ser más que suficiente Para vencerlo Uno Le cae un meteorito encima ¿Vieron eso? Ni siquiera él se salva De sus propios meteoritos Esto es increíble Vamos Vamos Le damos uno Le damos uno Lo tenemos enfrente Lo mandamos tres metros arriba en el aire Lo tenemos Está justamente aquí enfrente Está justamente enfrente de nosotros No tiene alternativa Sabe que lo vamos a vencer En tres Dos Uno Serás eliminado de la faz de la tierra Absolutamente Ningún rastro quedará De homero Punto exe El día de hoy lo vamos a eliminar El día de hoy vamos a salvar al mundo por completo Creo que lo tenemos Creo que lo hemos logrado Es momento de guardar esto En tres Dos Uno Vamos Lo hemos logrado Lo hemos Logrado A ver Necesito algo que rompa las barreras de la velocidad Algo que sea sumamente rápido Y se han de estar preguntando Pero oye Edgar ¿Qué es eso? Bueno Es nada más Y nada menos Que un auto Bastante Bastante Famoso Que bueno Tenemos que dibujarlo A la perfección Para que sepan De qué estoy hablando Era nada más esto Todo sea para poder salvar al mundo de GTA V Guardamos ahora mismo Y Bajo agua Ha funcionado No puedo creerlo Lo que he dibujado Ha funcionado Y se han de estar preguntando ¿Por qué un barco? Bueno Creo que es muy necesario Que qué tal que si este punto exe Se mete al agua Se mete al mar Se mete al río Bueno Tenemos un bote Y ahora hay algo muy extraño Y es que No sé si lo habían notado Cuando hay un punto exe Las calles quedan completamente solas No hay personas Y hay un lugar al cual tenemos que ir ahora mismo Pero esperen un segundo Y es que creo Que no tengo Ningún arma Así que antes de llegar a ese lugar Tenemos que dibujar algo Tenemos que dibujar lo mejor del mundo La mejor arma de la historia Mamre hermano No sabes de lo que te estás perdiendo Una banana Si yo sé Se han de estar preguntando Pero no manches Como que una banana Si tal cual una banana Y es más Es todo lo que le voy a poner Guardamos Ahora mismo No puede ser Tengo una banana En mis manos Esto ayudará bastante Y yo sé Se han de estar preguntando Pero oye ¿Para qué rayas Necesitas un bote Cartoon Y un Una banana Bueno Todo tiene sentido Acompáñenme Para que vean Por qué He elegido Todo esto ¿Lugar correcto? Creo que sí Y sí Creo que estamos En el lugar indicado No puede ser Mi bote Mi bote Ey botecito Por favor No mueras No te hundas Capitán Tengo que llegar Debajo de este hotel Sí Así es Yo sé Y han de estarse preguntando Pero oye Tito Edgar ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Bueno Cosas muy raras Han pasado ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Mi auto! No puede ser Sonic Te voy a encontrar Donde sea que estés Tengo una banana Bueno Este No ¿Qué onda? Me acabo de golpear un meteorito en la cabeza Es momento De dibujar Necesitamos un secuaz Necesitamos Un ayudante A ver Sonic es un tanto así Aquí tiene su cara Tiene brazos delgados Tiene que ir completamente De color amarillo Ahí están los ojos ¿Qué nos hace falta? Nos hacen falta Los zapatos Ahora es momento Esperen un segundo De guardar esto Y hacerlo completamente realidad Es hermoso Es algo Es algo increíble Vamos a guardarlo Ahora mismo ¡Wow! Vean nada más Esto Que increíble Tenemos un ayudante Y ahora sí Han parado los meteoritos Esto es bueno No tenemos un auto Eso es malo Pero vamos a empezar a caminar por aquí A ver si encontramos algo Seguimos buscando Y hasta el momento No hemos encontrado nada No hay ningún rastro No hay nada Que llame La atención Esperen un segundo Ahí está Lo tenemos que borrar Tenemos que hacer el dibujo Pero borrarlo En vez de guardarlo Eliminarlo Y con eso Hemos acabado Con Sonic.exe Vamos, 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 vamos Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hola? Ok Necesitamos dibujar algo Ya ahora mismo Creo que lo mejor Es un auto Vamos Hacerlo A ver un buen auto Edgar, por favor Dibújanos algo genial Ahora voy a dibujar Un sillón Vean nada más esto Le ponemos unos sistemas De escape Así para que se vea Genial, ¿no? Nah, hombre Si se van a subir Todas las abuelitas contigo Créanme Esto es un sillón Pero yo sé que no tiene forma Pero miren esto Aquí va el volante Aquí una repisa Por acá otra repisa ¡Hombre! ¡Eh! Miren esto Se llama El Pepe Con tres pelos Eso ni Picasso ¡Pum! Bueno No es precisamente Lo que quería Pero sé lo que dibujé ¿No? Vamos a ver Qué tal nos funciona Un sillón Esperen unas coordenadas Si ha revelado algo Hermanos Súbete a mi nave Tenemos que ir vigilando Absolutamente Todo el perímetro Y cualquier cosa que vean Avísenme Avísenme Ahí está Ahí está ¿Cómo? Ok, ok Tranquilos Tranquilos Ahora mismo Lo reventamos ¿Cómo? 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 Nuestra estrategia No va a funcionar Chicos Tenemos que bajarnos Tenemos que tomarlo Es indestructible Es indestructible El Sonic.exe Por eso nunca dibujes esto En tu GTA V No hay manera No hay manera Se sigue moviendo Viene por nosotros ¿Viene por nosotros? ¿Qué? ¿Qué? Son dos ¡Oh, no manches! ¡Oh, son tres! ¡Qué ánimo! ¡Wow! ¡Vamos! Ahí está Creo que sí le di Justamente detrás del árbol Ahí se estaba ocultando Yo lo vi Estoy segurísimo Mi equipo viene detrás de mí No se duplican Como si fueran ¿Qué? Se duplican Muy rápido Pero lo bueno Es que venimos sumamente preparados Hicimos el mejor dibujo del mundo Esto creo que no va a funcionar De ninguna manera Tenemos otro por acá También me lo reviento Ahí está Hemos podido empezar a acabar con ellos Pero solamente queda uno Ok, vamos a aplicar esta maniobra Que le llamo Distraer al Mono.exe Y corremos hacia él Y lo tomamos Lo tomamos Lo tomamos Lo tomamos Sí, lo tengo Lo tengo Vamos, vamos Rápido, rápido Hay que llevarlo al auto Hay que llevarlo al auto He logrado traerlo Aquí está mi equipo Estamos todos listos Es momento De borrar su dibujo Tenemos el dibujo del .exe Vaya, en GTA V se ve mucho mejor Pero ahora mismo lo estoy borrando Ahora mismo estoy haciendo que desaparezca De la paz de todo GTA V Está siendo borrado Obviamente por el Tito Edgar Cada vez más Cada vez más Y vamos a hacerlo Por completo Últimas líneas de Sonic.exe Presenciamos este final Y... ¡Wow! ¡Sí! Todo ha regresado a la normalidad Sí, 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 sí Los carros han llegado Ya tenemos personas Todo el mundo Ha regresado Y si esta película te encantó Te recomiendo Que vayas a ver La película Del Tren Tomas Donde revelo Toda la verdad Sí, del Tren Tomas También si te gustó la película Deja tu me gusta Suscríbete al canal Para llegar a 4 millones Sigue en mis redes sociales Y nos vemos En un próximo Video O mejor dicho Una próxima Película Deja tu Vine Que son